Bueno, yo creo que el momento más duro fue el llegar aquí y no poderte entender bien los trabajos. Ese era un momento duro, aunque yo lo llevaba bien, pero hubo mucha gente que a los dos años, un contrato traíamos por dos años, hubo mucha gente que cumplió el contrato y se marcharon para España. Otros no cumplían el contrato y se querían ir a España, iban a la embajada española, dije, no me gusta Australia, echo de menos España, mi familia, y se iban. Abaño se marchaban para España otra vez de vuelta. Salí de Santander en un barco que se llama Monte Udala y tardamos 33 días desde España a Australia. Y lo pasamos bien, lo pasamos muy bien en el barco, teníamos 400 santanderinos. Te miraban a las manos a ver si tenías callos o no tenías callos, o eran grandes o pequeñas. Y claro, decían, este para la caña, este otro para la fatoría. Y así, a mí me mandaron a Queensland a cortar caña. La caña era muy dura, el trabajo era bastante duro. Había que cortar 20 toneladas de caña a mano con un machete y luego al día siguiente cargarlas. Y así estuvimos durante todo lo que es la temporada de la caña. Luego ya me bajé para aquí, para cine y las cosas que pasan, ¿no? Conocí a una chica y que fue mi mujer. Y ya la vida era un poquito mejor también. ¿Qué significa el club en español para mí? Pues todo. Significa todo que es donde tienes tu casa para verte con los amigos y pasar un rato alegre, jugar a las cartas, tomarte un vino. Y esto es la casa tuya, esto es lo mejor que podemos tener. Lo malo es que nos queda muy poco tiempo aquí, ya de estar aquí. 90. 90. 90. 90. A Corvus. A Corvus. A Corvus.